Hola familia, bienvenidos nuevamente a Instituto Canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en premarque muchachos y en premarque estamos abriendo por el momento verdecito, esperemos que se mantenga así durante todo el día, ya sabemos que hacer cuando estamos en verde, sacar algo de ganancia, algo de profit y no dejarnos quitar lo que el mercado ya nos esté dando. Los índices como los tenemos en este momento se mantienen planos por el momento, ok, Dow Jones 91 puntos hacia arriba, el S&P 512, el Nasdaq 43, petróleo también subiendo 91 dólares por valer y el bono de 10 años subiendo también un poco 3,02% en comparación como lo teníamos el día de ayer, pero si lo comparamos con el bono de 2 años aún seguimos invertidos en este momento que el de 2 años lo tenemos a 3,33, ok. ¿Qué esperar para el día de hoy? ¿Qué datos económicos se esperan al día de hoy? Los tenemos acá, PMI de manufacturero, también el PMI de servicios, ventas de viviendas nuevas también y declaraciones muchachos de Cartier, miembro de la Ferva Federal que la semana pasada él dijo que no importa cargarse a la economía con tal de reducir la inflación con opiniones de él, de Buller y entre otros fue que empezó a retroceder el mercado, ok, vamos a ver qué nos dice el día de hoy, él está hablando ahora a las 7 de la noche, ok. Barómetro, ¿cómo lo tenemos en este momento? Pues sigue así muchachos, 0.75 sigue ganando, probabilidades 56%, ya lo teníamos en 55, un punto más y el de 0.50, 44% de probabilidades de que se haga ese incremento de 0.50, va ganando de 0.75, esto lo vamos a saber hasta el 21 de septiembre de cuánto va a ser la subir los tipos de intereses, también recordemos que el mercado está pendiente del viernes de las palabras de Powell, pero siempre ya sabemos que cuando Powell habla el mercado lo toma positivo, así que los otros salen a tirar todo adelantando algunas noticias para ver cómo reacciona el mercado y que el mercado ya ha empezado a descontar 0.75, que eso va a ser la subir los tipos de intereses en el mes de septiembre, esto ya se había llegado a una votación entre todos los miembros de la Reserva Federal y que todos estaban de acuerdo de subir para septiembre, 0.75, pero esto podría cambiar dependiendo de los datos macroeconómicos que vayan saliendo, por ejemplo el CPI que lo revisamos o recibimos el 13 de septiembre, también este viernes tenemos otro dato que toma en consideración la Reserva Federal de Inflación, que es el PC, ok, que se sale a las 8 y media de la mañana también, vamos a ver qué nos dice ese numerito, y es este, índice de precio, qué mide esto, los precios, cómo se están moviendo, se están incrementando, se están bajando y a esto es lo que la Reserva Federal le está prestando mucha atención, esperemos de que esto salga por debajo de lo esperado, ok, seguimos, vamos a revisar también noticias referente al mercado en este momento, el PMI de servicio flash de agosto de la zona euro, 5002 frente a 5005 que se esperaba, apunta a una contracción en el tercer trimestre, y la actividad económica comercial se contrajo por segundo mes consecutivo, esta es en la zona de euro en Europa, ok, hoy recibimos nosotros también acá el PMI, recordemos, 9 y media de la mañana estamos recibiendo estos numeritos, tanto de manufactura como de servicio, lo estamos recibiendo nosotros, ok, vamos a ver qué nos dice eso, que también podrían mover al mercado, también tenemos que China se enfrenta a otra crisis energética, pero esta vez es probable que sea muy diferente, recordemos que en China hay muchas crisis, ok, inmobiliaria, que van a entrar en una reacción pronto, producto interno bruto perdido ya varios trimestres, cuidado, y China podría arrastrar a muchas compañías o a muchas economías a nivel mundial, ok, estar pendiente también lo que está pasando allá en Europa, también muchos analistas están diciendo que se está deslizando a una recesión, que es el primer continente que va a entrar en una reacción, y vamos a ver cómo lo va nosotros también después, ok, recordemos que una reacción, nosotros ya estamos en una reacción técnica en este momento, dos trimestres consecutivos perdidos de producto interno bruto, que mañana estamos recibiendo también producto interno bruto, ok, lo del segundo revisión que se hace en el trimestre, vamos a ver qué nos dice, si seguimos cayendo, se espera que perdamos 0.8% mañana, ok, mañana salen esos datos también a las 8 y media de la mañana, vamos a ver qué nos dice producto interno bruto, curva invertida de dos años invertida y sigue invertida, esto en el pasado era considerado dos catalizadores muy importantes que nos decían que estábamos en una reacción, estamos en reacción técnica, que podemos entrar en una reacción más profunda, no lo sabemos ni cuánto va a durar, vamos a ver qué nos dice la Reserva Federal y quién podría provocar una reacción es la Reserva Federal con la subida de los tipos de intereses, pero nosotros ya estamos preparados con suficiente caerse en manos, por si esto cae, tenemos suficiente para seguir comprando compañías de calidad, calidad no cantidad como lo mencionamos el día de ayer, ok, compañías que se están recuperando rápido, compañías que salen rápido de una crisis y que lo han hecho una y otra vez, zonas que estamos buscando y compañías por debajo de sus value que nos estén dando muy buen punto para poderles pegar, ayer tuvimos un mercado rojo, algunas si nos dieron oportunidad, algunas no llegaron al punto que nosotros queríamos porque queremos mejores oportunidades, porque esto puede caer nuevamente, ok, viene septiembre, septiembre ha sido un mes malo para la bolsa, te lo vengo repitiendo para que se nos vaya grabando, septiembre ha sido un mes malo en la bolsa, en la historia y parte de octubre también y posiblemente ahí tengamos mejores oportunidades de las que tuvimos el día de ayer en ciertas compañías, ok, porque andamos buscando compañías de calidad, pero esas compañías de calidad no han llegado a muy buen punto para poderles pegar, si podríamos aprovechar el rebote que estamos teniendo el día de hoy, posiblemente para sacar algo de ganancia, algo de profit, también vamos a pasar a revisar muchachos, compañías que están presentando earnings el día de hoy, por ejemplo, Macy, JD, Dolex, Pen, Dix, que están presentando earnings a primera hora, vamos a ver cómo los va, ok, y a esto es lo que está pendiente el mercado, ok, la reunión que se va a sostener en Jackson, en la reserva federal, que nos va a decir Bauer, si van a ser agresivos o no, y esto es lo que hizo caer el día de ayer el mercado y desde la semana pasada, la incertidumbre a no saber qué va a ser la reserva federal, si va a ser capaz de controlar la inflación o no, porque ellos mismos han dicho que posiblemente nosotros no hemos tocado un techo en inflación aún, ok, pero hemos tocado techo en inflación y ese es el miedo que se tiene, miedo que la inflación siga subiendo y sabes por qué, porque ayer la OPER anunció que va a reducir la producción de petróleo y esto no es muy bueno para el precio del mismo porque puede seguir levantando y referente a ese tema, la capacidad limitada de petróleo y gas podrían hacer subir los precios para 2023, esto lo están diciendo varios analistas, limitar la capacidad de petróleo, esto si va a subir los precios nuevamente y es ahí donde nosotros lo hemos mencionado siempre el problema que tenemos con este retroceso que tuvimos con la inflación, porque fue por energía, no más, los demás siguieron subiendo, en menor proporción pero siguieron subiendo, alimentos por ejemplo, alimentos tiene que caer, pero tú me vas a decir, Ale, si el petróleo sigue subiendo también alimentos va a seguir subiendo, claro que si muchachos y los demás también, ese es el problema, que si no se sostiene el precio del petróleo a un precio estable, vamos a seguir viendo inflación, quizás alcanzando los nueve puntos otra vez o incluso más arriba, por eso cuando el mercado nos dé la oportunidad a nosotros, hay que aprovechar a sacar ganancias y siempre te lo he dicho, las cosas afuera no han cambiado, siguen igual, lo único que hizo que tuviéramos buenas noticias hace como dos semanas atrás fue esto, el precio del petróleo que se mantuvo por debajo de los 100 dólares, si eso no hubiese cambiado estuviésemos en problema aún y esa inflación quizás hubiese salido incluso un poco más elevada del 9,1% que le teníamos en junio, así que cuidadito, los problemas ya siguen, no solo porque a veces tenemos mercados barecitos, nos alegremos y ya salimos del hoyo, no, 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 esa oportunidad que te da el mercado es la respiración que te da para poder sacar ganancias, para poder sacar algo de profit, para seguir comprando más abajo. ¿Qué vamos a venir a buscar puntos bajos nuevamente, un doble piso, hacer un bajo más bajo? No lo sabemos, ok, no lo sabemos, nada está escrito en piedra acá, esto puede pasar cualquier cosa, ok, como lo dijo Michael Burry, es ridículo pensar que solo porque se ha rompido el 50 de Fibonacci en el rebote que llevamos, no significa que no podemos venir a hacer un doble piso, tocar un bajo más bajo, posiblemente lo vengamos a tocar, no lo vamos a saber, recordemos que este año ha sido para romper todos los récords, ok, marzo y abril era el mes más bueno para la bolsa y fue el peor mes en la bolsa en la historia, ok, septiembre es el peor mes, no sabemos si podría ser el mejor mes de la historia también, puede cambiarse, darse la vuelta, no lo sabemos, aquí nada está escrito en piedra, no porque sucedió algo en el pasado significa que tiene que suceder en el presente o en el futuro, no, algunas cosas, algunos escenarios están cambiando y eso puede mover la balanza hacia un lado o hacia el otro, así que no podemos estar dependiendo lo que pasó allá va a pasar a suceder ahora, no, lo que sí vas a hacer tú es prepararte cuando el mercado te da la oportunidad es sacar ganancia, sacar algo de profit y no dejarte quitar lo que el mercado ya te esté dando y lo que hemos aprendido acá, porque cuando el mercado cae ese no te perdona, siempre recuerda esto, el mercado no se equivoca, los que se equivocan somos nosotros porque tomamos malas decisiones y las malas decisiones acá en este momento se están pagando caro porque les estamos pagando con dinero, así que cuidado, ok, y no con este verdecito estemos comprando arriba porque muchos querían comprar allá arriba y arriba nosotros no compramos, sino que sacamos ganancia, sacamos profit, ok muchachos vamos a pasar a revisar las gráficas como las tenemos en este momento, algunas vamos a tener precio en vivo, algo otras no, ok, pero vamos a revisar aquellas compañías que están presentando Ernest Jack, que ya salió la primera, Xpeng, que está perdiendo el beneficio por acción, pero los ingresos los está superando, pasamos allá, vamos a darle, pero antes vamos a pasar con el S&P 500, ok, el movimiento que hizo el día ayer era lo que se esperaba, lo lógico que hiciera, que venía a tocar la 20, si no la 110, que es lo que hizo venir a tocar la 110 y no perderla, bueno, eso podría hacer o nos podría dar las esperanzas como te lo dije el día ayer, que este movimiento que llevamos continúe, que tengamos un rebote y venga a buscar la 200, si perdemos la 110, si hoy ocurre que perdamos la 110 o mañana, que perdemos la 110 o esta semana, ese movimiento, tú sabes que nos podría llevar hasta la 50 o un punto más bajo de los 3.842, ok, podría venirnos a traer hasta ahí, porque esta recuperación fue muy rápido del S&P 500, hoy te lo mencionamos, que era muy rápido, que no se veía nada bien que lo hiciera, sino que fuéramos un poco más lento, pero venimos rápido, tocamos la 200, se anunció que podríamos hacer un corto ahí, si alguien lo hizo, ya hubiese sacado ganancia, ya hubiese sacado algo de profit y esperar, ok, esto es lo que se esperó que se mantenga siendo un rango entre la 110, la 20 y la 200, es lo mejor que nos podría pasar a nosotros, ok, que se quede en un rango, ahí, pero este movimiento ya se había anunciado, ya se esperaba, que era normal y saludable para el movimiento del S&P 500, ¿para qué? para buscar liquidez, agarrar fuerza, impulso y tratar de romper la 200, lo que necesitamos es romper la 200, ok, no solo romper, sino que permanecer sobre ella mínimo dos semanas allá arriba consecutivas, sin perderla, para así tratar de decir que nosotros ya hemos cambiado tendencia, ¿por qué? porque estaría esperando a la 20 que venga a penetrar la 200, sería lo bonito que esperaríamos, pero no muchachos, esto puede cambiar y esto fue el rompimiento o el gap que tenemos ahí, esto es confirmación bajista, que ayer te lo dije también, que esto puede seguir retrocediendo, así que vamos con cuidado, acá no se compraba, acá se vendía, muchos querían comprar acá arriba, nosotros siempre decimos no compramos allá arriba, no compramos frente a una fuerte resistencia, que en este caso es la 200, ni en all-time high estamos comprando, si no esperaríamos un retroceso, el retroceso que está dando es bueno para seguir comprando, podría ser, aunque a mí no me gusta, me gustaría que corrigiera un poquito más, si estamos invirtiendo en los índices, estamos invirtiendo en los sitios que replican a los índices, si vamos a compañías individuales, si tuvimos oportunidades en visitas, como Google por ejemplo, a los 115, 114, para mí me parece muy buena zona para pegarle, Meta por ejemplo, por casi tocando los 160, también zona para pegarle, compañías así, individuales, son las que vamos a ir buscando, pero sin volverlo loco, porque pueden seguir retrocediendo, ok, resumiendo muchachos, para el SP500, hoy lo tenemos rebotando con este impulso que tenemos en este momento, ojalá que se mantenga durante todo el día así, y vengamos a recuperar la 20 nuevamente, por lo menos esos 4178 que terminemos el día de hoy, porque si retrocedemos los otros días, ya sea mañana, viernes cuando apago el habla, vengamos a tocar la 110 y no la volvamos a perder, sino que estemos ahí, en ese rango, no la podemos perder, si la perdemos, ya cambia todo, si la perdemos, ya no podemos recuperar este movimiento que traían, por el momento si tenemos esperanzas pequeñas, pero ahí están, que esto sea una corrección normal en el mercado, es lo que se esperaba, pero que no penetre, o que no perdamos la 110, porque si la perdemos, hacia abajo, que nos podía llevar, no solo a las 50, sino que más abajo de las 50, así que vamos a estar pendiente, si esto sucede, son oportunidades para nosotros, ok, y esto ya se te había avisado, ya se te había avisado que iba a venir a tocar la 200, que podíamos hacer un corto, y que íbamos a tener un retroceso hasta la 20 o la 110, pero que no la perdamos, ok, si la perdemos, ya está avisado, a la 50 o más abajo, y ahí vamos a buscar oportunidades nosotros, ok, el Nasdaq, el Nasdaq se va a adelantar más antes, porque este es el más volátil, este se mueve un poco más fuerte, ok, y este ya penetró la 110, si venimos a tocar la 50, esos 12.372, si penetramos la 200, podemos venir a caer hasta los 11.000 puntos, muchachos, 11.515, si no hay que buscar el doble piso, si este viene a buscar el doble piso antes que los demás, el Nasdaq va a arrastrar a los demás índices también, como ya lo hizo en el pasado, así que vamos con cuidado, por eso, de que podemos venir a buscar el doble piso, o hacer un bajo más bajo, es probable, muchachos, nada está escrito en piedra, aquí todo puede suceder, aquí todo puede suceder, lo tenemos ahí, tenemos recuperándose un poco, vamos a ver si viene, tenemos rechazo, vamos a ver si tenemos rechazo en la 200, en la 20, perdón, si tenemos rechazo en la 20, cuidadito, ok, si tenemos rechazo en la 20, cuidado, tenemos penetrarla y ponernos nuevamente sobre la 20 y quedarnos ahí en rango, el Dow Jones, el Dow Jones perdió la 200, también estaba penetrando la 20, hoy con el movimiento que está haciendo, está recuperando la 20 nuevamente, se mete en compresión entre la 20 y la 200, lo mejor que nos podría pasar, no perder la 110 tampoco y venir a buscar la 50, porque si perdemos a venir a la 50, podemos perderla fácilmente, venir a buscar los 31.121 aproximadamente, ahí, estamos pendientes también de estos precios de 2020 y 2019, que nos podría venir a tocar también, cualquier cosa puede suceder muchachos, ok, cualquier cosa puede suceder y espero que cuando el mercado nos dio esta oportunidad, todos estos días que tuvimos más de 3 semanas muchachos, subir y subir, no era lógico, no era normal, 3 semanas consecutivas subiendo sin tener una corrección, teníamos que tener una corrección y la estamos teniendo, tuvimos rechazo en la 200, perdimos la 200 en el Dow Jones, tuvimos rechazo en la 200 en el S&P 500 el nada no la vino a tocar, ok, pero ya estamos retrocediendo nuevamente, son retrocesos saludables para el precio, si, por el momento por el momento, porque esto podría cambiar y tirarnos más abajo y ya olvidarnos de este repunte que traíamos porque lo podemos tomar nuevamente, se puede tomar, podemos venir a tocar la 200 nuevamente en el S&P 500, ok, fácilmente podemos venir a hacerlo otra vez, si tenemos datos económicos positivos saliendo esta semana además lo que Powell diga el viernes, si lo toma positivo el mercado, también posiblemente vengamos a tocar la 200 si tenemos rechazo en la 200, ojo cuidado que otra vez para abajo, venir a buscar la 20 y así vamos a estar en ese jueguecito, ok, ahora que nos quedamos así en ese rango ya sabemos cómo operar un rango nosotros, en la parte baja entramos, en la parte alta salimos, en medio no entramos en medio de un rango no se opera, al menos que la compañía sea de calidad y te guste el precio que esté y esté por debajo de su fair value en este momento ok muchachos, hoy sí, vamos a pasar a revisar las compañías, vamos a pasar a revisar el dólar también que el dólar ayer se quedó, uy, mira el dólar, ¿dónde está? mira el dólar, ¿dónde está en este momento? ayer lo cerramos a 108, mira, 109, buscando ULTAN HIGH, tocando doble techo 109, 27, fuerte el dólar muchacho, esto tampoco es bueno para el mercado ¿qué significa? que estamos en cash, que estamos líquidos, esperando muy buenas oportunidades nosotros allá afuera ok, la curva de bonos ya te lo mencionamos, está invertida, ya te pusimos el rendimiento de los dos años del 10 y de 2 años, también vamos a revisar cómo se encuentran los futuros de petróleo 2,90 se mantienen ahí, vamos a revisar el precio del oro, cómo se mantiene a 1736, también se mantiene ahí, lo cerramos al día, y al GLD donde estamos invertidos sigue retrocediendo, si queremos pegarle el oro estamos esperando en la parte baja por doble piso a partir de los 158, hoy en este momento no estamos haciendo nada plata igual, se mantiene ya los 18, la zona que sería para pegar esto sería los 18,12 o por debajo de los 18 y petróleo que ya lo analizamos a los 92 quiere penetrar la 20, quiere penetrar la 20, eso no es bueno me gustaría que se mantenga por debajo de la 20 durante todo el mes nos faltan ya 7 días para terminar el mes, vamos a ver si nos da esa oportunidad si esto se va sobre los 100 dólares, ahí vamos a tener problemas nuevamente con energía, otra vez incrementando los precios allá afuera cuando va a llenar el carro ok, de gasolina, otra vez incrementando, tocando los 4, sobre los 4 dólares podríamos llegar nuevamente a eso, por eso no es bueno que el petróleo siga subiendo pero con este anuncio que dijo la OPEC, posiblemente vengamos a tocar precios de los 100 dólares otra vez, así que eso no es bueno, ok BTC, como lo tenemos a BTC en este momento, lo tenemos a 21,432 ahí lo tenemos, cruce bajista que se va a ocurrir o que se va a dar pronto en este momento pero vamos a poner otro mapa, lo tenemos acá ahí se mantiene, zona para seguir acumulando entre los 20,847 y ahí donde está los 21,430 zona para acumular sin volverse loco porque esto puede venir con las 50 vamos a ver si tenemos un rechazo para seguir retrocediendo zona para seguir acumulando pero sigue en peligro, esto sigue en rango ok, que puede seguir cayendo, que puede venir a buscar incluso los 17 por debajo de los 17 mil dólares ya tenemos la zona para seguirle pegando lo mismo paretirio muchachos, lo mismo paretirio apoyado en las 50 zona para seguir pegándole pero no ahí donde está, sino que cuando venga a buscar las 50 que lo ha tocado ya por 3 veces consecutivas a partir de esos 1,605 los 1,500 que tenemos ahí 1,551 que es la zona que tenemos nosotros para operar que me voy a volver loco comprando todo ahí, no porque esto puede perder las 50 y puede venir a buscar más abajo los 1,344 ok, eso es lo que se espera o podría ser Ethereum recordemos que viene la actualización y esto podría traer problemas a Ethereum y podríamos tenerla a un mejor precio vamos a ver ok, vamos a ver al final vamos a hablar de las otras cripto muchachos vamos a seguir con bolsa vamos a analizar las compañías que están presentando Ernest esta mañana Macy's que está presentando no han salido los números de Macy's en este momento ok, ya sabemos que a Macy's se pierde le estamos operando a los 16 16 ok, ahí si tú quisiste apuestar el día ayer a los 18 se veía interesante para apuestar a los 1,18 si presenta bien pues esto va a venir a buscar las 110 los 20 o los 21 dólares si presenta mal pues le vamos a operar a los 16 o por debajo a los 16 que sería muy buena zona para pegarle a Macy's ok, otra que está presentando es JD tampoco tenemos los números de JD en este momento JD ayer cerró a los 55 ok si tú le pegaste los 55 los 54 si esto presenta muy buenos números tú vas a querer venir a buscar las 110 incluso esos 62 dólares si presenta mal muchachos abajo le esperamos a partir de los 46 o más abajito en la zona acá por doble piso a partir de los 40 dólares que sería muy buena zona para entrar para un posible rebote en JD ok recordemos que no los estamos cargando demasiado de la compañía china porque tenemos problemas con estas que podrían ser expulsadas de la bolsa ok lo que sí presentó fue Xpeng y Xpeng está presentando números mixtos en este momento están perdiendo beneficios por acción ellos presentaron beneficios por acción 0.43 o pérdida en este momento sería las pérdidas 43 centavos falladas por 10 centavos los ingresos si los están ganando 1.11 billones frente o superados por 10 millones ok y la tenemos ahí la tenemos subiendo un poquito no mucho la tenemos casi tocando la 20 en este momento pero vamos a ver cómo se relaciona en el día números mixtos están presentando ok en los 18 me gustaría para pegarle Xpeng por debajo de los 18 dólares ok tenemos información bajita acaban de salir los de JD ellos están presentando beneficios por acción 61 superado por 20 los ingresos también nosotros lo mencionamos el día ayer que JD posiblemente entregara muy buenos números ok y está entregando muy buenos números JD en este momento si tenemos a JD y si esto sube hay que sacar ganancia hay que sacar profit ok cerramos los 55 si tú le aportaste los 55 viene a buscar la 20 viene a buscar la 110 viene a buscar los 62 dólares saquemos ganancia ok ellos están presentando en los ingresos 40 billones superado por 1.42 billones muy bien superando los jones JD si estamos dentro de JD a sacar ganancia a sacar profit ok muchachos otra que está presentando va a ser doble distribución de alimentos si lo gana si está dentro a sacar ganancia si le pegaste los 8.99 si la traes desde antes comenzando de los 8.38 si esto presenta bien a sacar ganancia si esto viene a buscar los 9.68 acercarse a las 110 si lo presenta mal y te gusta la compañía a mi me parece interesante la compañía ok y viene a buscar el doble piso de los 8.34 sería muy buena zona para pegarle también ahí a Dol ok otra que está presentando es Dix ok esta está sobre extendida ahí a los 110 no se puede hacer nada ok en Olta High no se puede hacer nada peor a las puertas de unos Zornis porque no sabemos cómo va a presentar posiblemente presente bien si siga subiendo claro pero no podemos especular no podemos adivinar no se trata de adivinar ok no se trata de adivinar porque aquí es difícil saber cómo van a presentar las compañías ok si presenta bien si viene a subir excelente si tú ya estás dentro le pegaste por lo menos en este punto de los 64 que este retroceso que tuvo de los 64 excelente si le pegaste a los 71 le pegaste a los 75 acá yo ya estuviera sacando algo de ganancia algo de profit y no me ha dejado quitar lo que el mercado ya me está dando que voy a salir completamente de la compañía no pero reducir por lo menos algo reducir por lo menos algo ok ahí lo tenemos que lo ha hecho muy bien esta compañía ok seguimos también tenemos a MDT que estamos hablando de Medtronic también ahí a los 93 perdiendo la 20 cosa que no podíamos hacer nada perdiendo la 20 sino que podría ser a las 50 a partir de los 90 a los 91 esta zona acá de los 86 que ya se le había pegado ya había sacado algo de ganancia sobre los 95 si presenta bien puedes sacar ganancia de los 95 pegada a las 110 si lo presenta mal a las 50 a los 91 90 o si nos puede regalar esta zona de los 86 nuevamente sería muy buena otra vez para pegarle ahí ok para llevarla para mediano o largo plazo en la tarde quien está presentando Intuit está presentando en la tarde muchachos ok Intuit tuvo un retroceso el día de ayer hasta las 110 a los 446 interesante pero no me gusta porque a esta ya se le había pegado anteriormente en esta zona de acá bajito muchachos acá a partir de los 353 incluso nos dio una mejor oportunidad a partir de los 141 si tú le agarraste ahí pegada a las 200 que hacemos pegada a las 200 esto es lo que quiero que tengamos muchachos cuando el precio tenemos en una formación bajista ya superó todas las líneas móviles y viene a buscar la última frontera que es la 200 que va a ser difícil romperla para las compañías entonces nosotros ahí sacamos ganancia porque viste rechazo en la 200 y lo que tenemos es retrocediendo si ganas opciones posiblemente vengamos a buscar la 200 nuevamente esos 492 si los pierde o son números mixtos va a venir a buscar la 50 los 424 ¿te gusta ahí? ¿se ve interesante? claro que se ve interesante podemos hacer una entrevista técnica las zonas buenas comenzando de los 384 son los que me gusta perdiendo la 50 o los doble pisos que viniera a buscar otra vez muy buena zona recordemos que el precio de 2020 lo teníamos en 301 que no se nos olvide también ese precio ok otra que está presentando va a ser Advanced Arrow Park en la tarde el cierre de mercado y esta ya se le pegó ayer tuvo un retroceso también rechazo en la 200 198 ¿me gusta la 298? no me gusta la 298 la compañía es muy buena podría presentar muy buenos números venir a buscar la 200 nuevamente penetrar la 200 venir a buscar esos 111 o llegar allá arriba 122 ¿qué vas a hacer tú? si estás dentro pues a vender el reporte vender el reporte porque si el viernes lo estartalamos otra vez o del mercado se da un tortazo esto va a venir a buscar la 20 o la 110 ¿dónde me gusta a mí? comenzando de la 50 187 aquí se dieron muy buenas zonas esta zona acá de los 165 si tú la agarraste ahí excelente ya sacaste ganancias pegarle a 200 reducimos posiciones ¿por qué? porque lo que vendiste acá si lo falla el día de hoy pues compramos nuevamente ok esta te la trajimos con comparación con Aurozone que Aurozone estaba estaba muy buen punto pero estaba muy cara pero que esta también nos estaba dando muy buen punto para poderle pegar y se le pegó y mira donde la tenemos ahí que sacar ganancias muchachos cuando el mercado nos da la oportunidad ok otra que está presentando va a ser Toll Brother esperamos que Toll Brother también gane asusiones el día de hoy que presente muy buenos números la tenemos a los 45 para pegarles antes de asusiones a los 45 acá ya se le pegó a partir de los 40 dólares ok y me siguen gustando los 40 dólares me siguen gustando y sigue siendo bajista esto ok sigue siendo bajista bueno vamos a pegar a Toll Brother a los 40 muchachos si queremos apostar ahí tu decisión a los 45 si lo ganas va a querer venir a buscar a los 110 a los 48 penetrar a los 50 ok si las perspectivas son muy buenas si estamos vendiendo casas ojo porque el mercado inmobiliario se puede enfriar ok hay que tener cuidadito y los 40 me gusta los 40 me gusta para Toll Brother pero creo que va a presentar muy buenos números el día de hoy ok si muchachos porque los precios de las casas siguen volando en este momento siguen volando ok carísimo men las casas en este momento otra que está presentando va a ser North Strong también 22 estamos ahí en un rango para apostar a sus earnings los últimos los perdió vamos a esperarlo yo lo esperaría zona 19 18 para pegarle a esto ok esa sería la zona buena para pegarle estamos recibiendo números también de Megtronic está superando el beneficio por acción y está ganando sus earnings está ganando sus earnings Megtronic ok vamos a regresar a Megtronic nuevamente MDT que es el símbolo para esto ayer seríamos a los 93 posiblemente hoy venga a buscar nuevamente los 95 con estos datos que está presentando ellos están presentando beneficios por acción 1.3 superado por un centavo apenas y las ventas 7.37 billones superado por 160 millones muy bueno en las ventas para Megtronic ok el precio lastimosamente no tenemos en vivo pero esto con estos datos posiblemente debe estar tocando ya los 95 acercándose a las 110 a los 97 si tú estás dentro y le pegaste en esta zona de los 86 que te la trajimos y muchachos a sacar ganancias no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando quiero esperar o quiero ver los de Macy ok que nosotros estamos metidos en Macy vamos a ver cómo lo van queremos sacar ganancias de esos 16 que se le pegó ok seguimos muchachos vamos a revisar también las compañías grandes como las tenemos vamos a comenzar con Google ok con Google que nos dio muy buena oportunidad el día ayer a partir de los 114 115 ok 114 115 pegado a las 50 fue muy buena entradita como te dije para largo plazo muy buena oportunidad muy buena oportunidad largo plazo ok a corto plazo podría seguir retorciendo podríamos venir a buscar los 105 pero esta es oportunidad para nosotros yo veo oportunidad comenzando de ahí oportunidad ok si los viene a buscar nuevamente oportunidad si viene a caer los 105 oportunidad si viene a caer por debajo de los 100 dólares oportunidad claro que no metiste todo acá este fue tu primer movimiento todavía falta el segundo el tercero cuarto quinto como tú quieras pero esto fue testearla tenerla cerca a los 114 a los 115 Tesla 869 cerramos el día de ayer recordemos que Tesla tenemos el split esta semana el jueves 3 a 1 vamos a ver ok a la 20 entradita técnica podría ser 869 pero me sigue gustando la 110 833 o la 50 sería mejor antes de su zona 786 sería muy bueno uff sería muy buen precio para pegarle antes de su split ok meta 163 esto es zona para acumular si hoy sigue cayendo 160 si viene a buscar los 155 154 que es el punto más bajo que ha hecho muy buena zona para acumular todo eso hacia abajo son zonas para seguir acumulando símbolo menos loco ok Apple 167 cerrando casi tocando la 20 muy bien para Apple ok hablando de Apple muchachos tenemos noticias también de Apple planea reducir el retraso de la producción del iPhone K14 entre China y la India ok es lo que estamos recibiendo de Apple también en este momento tenemos zona para pegarle aún no tenemos zona a mí me gusta por lo menos a las 50 a los 151 la zona que me gusta para pegarle a Apple ahí por lo menos con paciencia mucho con paciencia no desesperarnos ok no desesperarnos Amazon 133 Amazon también reventando la la 20 al día de hoy en este momento ya la tenemos a partir de los 133 133 me gusta más abajo me gustan las 50 recordemos que tenemos que llenar este gap estamos en la parte alta del gap tenemos ojalá que lo vengamos a llenar y vengamos acá hasta los 122 que sería muy buena zona ok ahí en Apple al menos que tú vayas para largo plazo y dices mira a mí me gustan los 133 para largo plazo pero que no te vas a ir de espalda si tú vienes a buscar los 107 adelante ok porque vamos para largo plazo a Tesla es que tenemos los precios en vivo donde lo tenemos muchachos a Tesla la tenemos no tenemos el precio en vivo vamos a ver si ya nos aparece el precio en vivo no lo tenemos aún seguimos vamos a revisar Microsoft a Microsoft la estoy esperando 12 a 35 que casi nos dio la oportunidad 12 a 37 12 a 35 es pegada a la 110 pero vigilando esa vela porque si viene con fuerza y la penetre con fuerza vamos hasta la 50 a los 267 o más abajo para pegarle a Microsoft ok las zonas buenas para todas estas compañías muchachos serían los doble pisos pero como no sabemos que se acerca el doble piso pero como no sabemos si lo va a venir a buscar por eso lo vamos entrando de poco a poco ok por zona nosotros operamos por zona y nunca las primeras entradas se hacen con todo ok NVIDIA que presenta esta semana también nos dio una pequeña entradita y era a partir de los 170 y es una zona técnica para pegarle pendiente del jueves también que está presentando y vamos a ver qué pasa qué nos dice ok posible dice mira presentamos mejor de lo esperado y que la acción siga subiendo ahí estamos en un rango entre las 110 y las 50 como tú lo puedes ver fácilmente un rango si perdemos las 50 pues la vamos a esperar muchachos a partir de los 159 sería muy buena zona para pegarle nuevamente los 140 146 pero no sabemos si va a venir a buscar ahí a partir de los 170 por debajo de los 170 no se ve nada mal primeros movimientos primeros para seguir acumulando esto va para largo plazo para largo plazo y lo estamos cojando por debajo de su ferval que siguen siendo los 200 dólares ok me gusta a mí tremenda compañía muchachos que puede caer o que puede seguir corrigiendo a corto plazo sí pero vamos actuando y vamos comprando de poco a poco nunca de un solo AML esperamos a las 50 vamos a esperar a las 50 TSM ayer estaba ahí perdiendo las 50 a los 85 dólares aún se ve interesante se ve interesante pero si seguimos retrocediendo posiblemente nos acerquemos a los 80 recordemos que también la compañía se puede ver afectada por lo que está pasando también entre China y Taiwán así que vamos con cuidado ok ASML también la estamos esperando un poquito a las 50 acá entre la itaténica a partir de los 512 si perdemos las 50 si la vamos a esperar a partir de los 496 o más abajo que nos diera el punto bajo para pegarle excelente zonas tenemos las zonas ok ya sabes cómo operar si viene a buscar la zona pero vigilando también el movimiento de la vela y el volumen en este momento Intel para mí Inter a los 33 muchachos me parece un precio buenísimo para llevarla para largo plazo bajista ya tú sabes hasta dónde bajista esto que puede caer que puede venir a buscar los 30 que puede venir a buscar los 29 sí pero para los a los 33 si vamos para largo plazo a mí me parece muy buen precio me parece muy buen precio que vamos a estar ahí por un buen tiempo posiblemente pero a corto plazo podemos venir a buscar las 50 podríamos venir a acercarnos a las 110 39 dólares si queremos ahí sacamos algo de ganancia algo de profit ok Qualcomm también 141 las 50 podría ser el movimiento a partir de los 139 si perdemos las 50 nos vamos hasta los 128 los 120 que siguen siendo las mejores entradas para nosotros ok microtecnology 58 interesante pero me sigue gustando los 57 que la vino a buscar el día de ayer 57 es la zona primera zona que tenemos para operar si perdemos los 57 pues la vamos a esperar muchachos a doble piso los 51 sería muy buena zona para pegarle sigue siendo bajista cuidado ok pero ahí está interesante para llevarla también para mediano o largo plazo texas instrument la estamos esperando más abajo ayer vino a buscar los 170 171 me estoy gustando por debajo de los 150 es donde yo la espero ok ambas igual a los 62 abajo o por lo menos quiere decir que a los 62 serían los 66 dólares aún la espero a las 50 no sé si me va a dar la oportunidad vamos a ver con paciencia ok airbnb 111 vamos a esperar a las 50 también a las 50 a partir de los 106 sería muy buena zona al menos que tú vayas para largo plazo y te guste los 111 en medio de una compresión nosotros no operamos sino que entraríamos en la parte baja que estaría a partir de los 106 zona que me sigue gustando es por debajo de los 100 dólares comenzando a los 99 ojalá que nos diera esa oportunidad nuevamente adobe también retrocediendo vamos a esperar a las 50 si tú quieres a partir de los 397 o los 386 362 acá en compresión no se hace nada ok manitos abajo diría yo en compresión al menos que tú dices mira ahí me gustan los 411 voy para largo plazo pues dale ok vas para largo plazo CRM aunque yo esperaría las 50 CRM también 176 tocando el de ahí otra compañía que presenta en esta semana vamos a ver cómo le va CRM esperemos que entregue muy buenos números y que haga levantar su acción nuevamente y venir a buscar los 193 zona para pegarle que me sigue gustando 167 o más abajo es la zona que a mí me gusta AURODES también presenta ARN esta semana también el jueves a los 116 ahí no se hace nada penetrando la 20 vamos a esperar a las 50 por debajo de los 50 189 que es la zona que a mí me gusta ok AFIR también presente esta semana la tenemos a partir de los 29 cerrando el día ayer esta la estoy esperando comenzando a partir de los 17 14 dólares otra vez y presentamos los números ok ANC que ayer retrocedió tocando los 10 con 46 la tenemos en este momento 1068 aún la tenemos en zona zona para tenerla ok no estoy diciendo que te vayas a comprar no estoy diciendo esto porque yo no soy toda esa financiación y pretendo serlo que analices primero ok que analicemos primero cómo se comporta la acción pero que ahí es muy buena zona si a ti te gustaba arriba pues aquí te debe de gustar muchísimo más ok un rebote a la 50 a la 110 sacamos ganancia sacamos algo de profit pero ahí viene la otra contraparte también que si esto viene a buscar los 5 dólares que tú vas a hacer si le estás pegando ahí que vas a hacer para contrarrestar esa pérdida ok así que vamos con cuidado con gestión de riesgo que está atractiva para un rebote para hacer un trade para hacer una entradilla si está atractiva para pegarle vamos a revisar gain stop a los que les gusta gain stop ahí a partir de los 34 si te gusta ahí en medio de esa comprensión 34 y tú crees que esta compañía va a seguir la van a seguir pumpeando y va a venir a buscar los 48 y va a venir a buscar los 39 pues adelante con gestión de riesgo ok porque tienes que poner esto en lo peor escenario que va a venir a buscar los 19 que puede venir a buscar los 15 dólares puedes ponerla ahí tienes que poner nuestro activo financiero en el peor escenario posible ok no que todo bonito para arriba no cuando nos metemos a una compañía sabes por qué te estás metiendo con cuánto te estás metiendo dónde vas a salir ok dónde vas a salir dónde vas a tomar ganancia y qué vas a hacer si ese activo tiene una corrección fuerte qué vamos a hacer para contrarrestar esa pérdida ok desde que tú entras a un activo debe de salir o saber dónde salir pues porque a veces dices mira hey puedo salir acá no ya cuando tú entras ya sabes dónde tomar ganancia ya sabes dónde vas a tomar ganancia y sabes qué vas a hacer si esto cae no es que sólo entro por entrar a lo loco y no sé qué hacer no 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 o los metemos sin ver la gráfica a lo loco y los estamos metiendo en un holtajajer después mira se viene para abajo y es ahí donde sientes que tu corazón se va a detener porque te metiste mal y nosotros no nos metemos de arriba para arriba de la compañía así que cuidado ok muchachos vamos a revisar compañías que también son importantes que a mí me gustan dónde están por ejemplo doordash doordash a mí me gusta yo pensé que iba a retroceder más al día de ayer muchachos pero se mantuvo ahí entre los 63 63 me gusta para un rebote para un rebote me gusta cruce bajista que va a ocurrir que puede lanzar el precio hasta los 57 sí pero eso me gusta comenzando los 63 de los 66 son zonas para pegarle claro que no vas a meter todo no te vas a volver loco sino que pequeñas posiciones un rebote sacando ganancia porque así le hemos sacado muy buena plata a doordash ok verizon es otra verizon está en zona yo diría zona para acumular verizon igual sin volverse loco 44 me sigue gustando ok a los 50 51 sacamos ganancia la compañía no es mala mucha la compañía es muy buena RNG también sigue dando ahí zonita sin volverse loco los 44 dólares muy buena zona 44 ok para un rebote también esto sigue siendo bajista 125 el fair value zona para seguir acumulando lo mismo Tulio para seguir acumulando ok sin volverse loco 73 puede venir a buscar los 69 bajista hasta la ya tú sabes por no decir la palabra ok así que vamos con gestión de riesgo siempre G.S.K. tú sabes el problema que están teniendo estas compañías pero se mantiene ahí sigue retrocediendo la tenemos ya perdiendo ese doble piso los 33 esto sigue en problema por el medicamento para la acidez estomacal ok que le están demandando mucho muchos litigios allá afuera aquí vamos con cuidado se ven interesantes si biotecnología farmacia tú sabes que está pasando hablando de eso muchachos está recibiendo también una aprobación eh no bono no lo dice ok un ensayo clínico que está está haciendo para reducir la azúcar en la sangre según en segunda fase está saliendo positivo el precio en vivo no lo tenemos en este momento 107 posiblemente con esta noticia voy a buscar las 50 querer reventar las 50 zona que le pegaste fueron a las 99 muy bien a mí me sigue gustando los 90 para esto vamos a ver cómo se comporta con esa noticia que está recibiendo ok Perficien también me gusta donde nos dio oportunidad Perficien ahí a partir de los 82 primer movimiento no se ve nada mal pero cuidado que puede venir a buscar los 75 también Shopify a mí me sigue gustando dónde está a los ayer te vino a dar una mejor oportunidad a ti a los 33 33 todo para largo plazo ok me sigue gustando sigue siendo bajista hasta el tope me sigue gustando la zona a los 29 a los 30 pero no sé si va a venir a buscarlos pero ya a partir de los 33 me gusta mediano o largo plazo ok Meli tú sabes dónde la estamos esperando también a Meli tenemos la zona a partir de los 730 me gusta por debajo de las 50 o si te pican la mano como te dije el día de ayer vámonos a las 50 pues a los 800 dólares a los 797 a mí me gusta más abajo vamos a ver si Meli nos da esa oportunidad ok vamos a revisar también moderna que la estoy vigilando muy de cerca muchachos moderna yo le quiero pegar más abajo la tenemos a los 142 me sigue gustando a partir de los 117 ojalá que nos dé 120 ya a partir de los 120 ya podemos ya ver si le podemos pegar ok Netflix 226 cerramos el día ya la tenemos a los 226 también el día de hoy porque se le bajó la valoración ok me gusta la 50 Disney donde tenemos a Disney Disney la tenemos en este momento a partir de los 116 llegando al cruce me gustaría comenzando a los 107 Disney para pegar fue el último movimiento que dimos palo alto palo alto ayer presentó muy buenos números ok en palo alto vamos a ver como la tenemos en este momento palo alto mira donde está 552 el mismo precio que teníamos el día de ayer en el extremar donde presentó todos sus números muy bien si alguien le pegó a palo alto ahí ya tú sabes qué hacer sacar algo de ganancia las zonas que tendríamos a partir de los 437 420 425 430 40 cualquier precio que le hayas pegado tremenda compañía y nunca ha perdido sus earnings ok siempre ha ganado sus earnings palo alto a la que sí le fue mal fue a Zoom vamos a ver Zoom donde la tenemos en este momento Zoom ayer cerramos a los 97 no tenemos el precio en vivo pero ayer estábamos tocando los 89 al cierre entre los 89 y 88 si viene a buscar los 88 y si viene a buscar el doble piso aquí podría ser una entradilla por rebote rebote ok no para acumular para entradilla entramos salimos una vez se acerca a los 97 y se acerca a la 20 sales toma tu ganancia ok porque es Zoom y tú sabes por qué esto se levantó muchísimo ok seguimos vamos a revisar también muchachos como están los bancos que JP Morgan nos estamos vigilando muy de cerca JP Morgan a mí me gusta a los 111 los demás no porque los demás no tienen movimiento en este momento cerramos los 116 me gusta partir los 111 para pegarle a JP Morgan ok Snow donde tenemos Snow también en este momento Snow lo tenemos cerramos ahí a los 151 pegado a las 50 es una entradita técnica me gustaría que corrigiera más me gustaría que viene a buscar los 130 que sería muy buena zona para pegarle ok lo mismo Roku Roku es para entrar y salir ok vamos a ver es para entrar y salir donde tenemos a Roku en este momento le tenemos a los 70 cerrando no se ve nada más a los 70 pero me gustaría que viniera a buscar los 62 que es la zona que yo tengo 62 porque le apostamos a los 60 salieron mal y le pegamos los 62 y la tenemos ahí CLM también me gusta CLM a los 64 donde está esto también es para entrar y salir ok para CLM puede venir a buscar los 53 pero allá a los 64 se ve interesante esto es también para entradilla para entrar y salir sin quedarnos mucho tiempo ahí ok también estamos vigilando muy de cerca muchachos a Wayfair ok me gusta los 45 a la que nos des entradita los 45 sería muy buena zona nuevamente para pegar ok Coca-Cola como tenemos a Coca-Cola Coca-Cola yo creo que Coca-Cola está difícil que nos dé una entrada Coca-Cola mucho pegado a la 20 64 me sigue gustando la 200 que es de la 200 Pexi Pexi igual Pexi volando ok mira Pexi donde está 178 ahí no hacemos nada Walmart como la tenemos que a Walmart estamos pegando a los 125 134 cerrando el día de ayer lo mismo Target vamos a ver Target la tenemos a partir de los 161 me gusta acá 154 aproximadamente la zona para pegarle ok seguimos vamos a revisar Visa que estuvieron retrocediendo junto con MasterCab Visa ayer geramos 108 no se hace nada MasterCab también vamos a ver MasterCab no se hace nada 345 Uber vamos a ver Uber donde la tenemos Uber la tenemos a los 28 por lo menos las 50 25 dólares para pegarle a Uber ok dólar general que presenta también esta semana dólar general 248 que te presenta ya en el jueves ok 248 unit ahí no se hace nada unit 45 vamos a esperarla por lo menos a los 33 la estoy esperando a unit ok Fresh Pet me gusta donde está ok a los 45 me gusta zona para seguir acumulando esto comida para mascota muchacho mercado grande que está pasando con los memes que en este momento la tenemos ahí a Fugot TV cerrando y el pegado a la 20 a los partidos 4 8 ya tú sabes a partir los 305 245 zonas zonas ok como tenemos a bit bat en billón esto se va a declarar en bancarrota ok que no se te olvide eso 955 955 ahí la tenemos muchacho aquí ya sacaste ganancias sacaste algo de profit no te has dejado quitar lo que el mercado ya te estaba dando 3M 3M 141 a 3M le estamos esperando las 50 como mínimo para pegarle a partir de los 335 336 para pegarle vamos a ver Sony también Sony donde la tenemos Sony la tenemos en este momento a partir de los 85 zona me gusta 82 80 dólares ok la china muchacho la china baba 90 con 49 me gustaría los 88 está en zona muy buena zona para hacer una entradilla ir hasta las 50 los 103 sacar algo de ganancia algo de profit pero si también puede retroceder y puede venir a buscar los 81 así que vamos con cuidado NIO NIO la estoy esperando a los 15 18 con 95 15 la espero vamos a ver si nos da esa oportunidad Baidu ahí a los 118 PDD también más abajo los 47 no me gusta FUTO tampoco los 38 me gusta JD vamos a ver si ya está el precio en vivo que está ganando sus earnings JD la tenemos ahí buscando la 20 debe ganar los earnings de 55 a 57 tú sabes qué hacer ahí por lo menos sacar algo no dejar de quitar lo que el mercado ya te está dando ok y me dice muchacho está ganando sus earnings ok supera el consenso del segundo trimestre pero está recortando la perspectiva para todo el año reduciendo la guía para todo el año pero ahí la tenemos 19 y la traemos desde acá muchachos desde los 16 que sacamos algo ahí arribita a partir de los 21 ahí la llevamos a Macy pensé que iba a presentar mal para incrementar mal la posición pero ahí la llevamos muy bien para Macy ok Honeywell que estamos haciendo en Honeywell sacando ganancia muchachos sacando profe no te de quita lo que el mercado ya te está dando ok o ya te había dado a partir de los 303 Electronic Art muchachos 128 yo sigo esperando 119 120 carepila 191 carepila me sigue gustando a partir de los 179 vamos a ver Deere 369 ahí es para sacar ganancia muchachos saca algo de profe no te de quitar lo que el mercado ya te está dando vamos a revisar como lo prometimos las demás criptos Dogecoin por ejemplo la tenemos ahí zona para seguir acumulando ADA 45 centavos en este aumento te dio una mejor oportunidad a partir de los 44 Chiva 1311 la tenemos en este aumento sería la 50 vamos a ver como tenemos también Azul solo 35 o 34 para acumular no se ve nada mal ok Mana 82 también interesante Exarpi vamos a ver Exarpi 33 la estamos esperando los 30 ahora que venga a buscar los 30 muchachos para Exarpi ICP 639 la estamos esperando 596 Litecoin ahí pegado a las 50 ya no se hace nada por lo menos fue acá abajito a partir de los 53 aún la seguimos esperando los 41 AXS también interesante los 14 13 dólares un rebote cruce bajista cuidadito que cuidadito que puede lanzar el precio más hacia abajo UMI la tenemos ahí Uy no se ve nada mal espero que nos de esa oportunidad a partir de los 001095 pero ahí se ve interesante DOT pegado a las 50 ya no se hace nada esto está esperando 6.67 como mínimo ahí donde estaba los 708 si tú quisiste MATIC 80 tampoco estamos haciendo nada en MATIC vamos a esperarla a partir de los 52 para MATIC ok algo algo es interesante también ahí donde está un rebotito AP también a los 5.17 la entradita fue y se le pegó a partir de los 4.85 espero que la hayas agarrado ahí CROW me gusta los 11 me gusta los 11 esperemos que nos dé los 11 centavos ENG 55 para un rebote no se ve nada mal pero siempre teniendo presente que esto puede venir a buscar los 39 centavos también ABAT ABALA tenemos a partir de los 22.70 pegado a los 50 ya no hacemos nada ABALA estamos esperando a los 18 ok no dio ese movimiento ROS 0.6 pegado a los 50 ya no hacemos nada el movimiento que estábamos esperando era a partir de los 0.5 ok para ROS SAN 1.04 en este momento se ve interesante se ve interesante claro que sí para SAN ahí donde está LINK también LINK a los 7 también te dio una mejor oportunidad a los 6.71 espero que le hayas agarrado ahí también puede venir a buscar los 6.11 todo va a depender del movimiento que haga BTC theta la tenemos a los 1.20 también se ve interesante para un movimiento y otra y otra también se ve interesante donde está muchacho también se ve interesante y otra ok siempre teniendo presente que puede venir a buscar los puntos más bajos por los 23 centavos GALA 0.5 28.7 la tenemos en este momento a GALA la vamos a esperar más abajo por lo menos a los 0.4767 de esos 1.57 para TESO no se ve nada mal bueno yo no lo veo nada mal me gustaría que venía a buscar los 146 sería muy buena zona BNB hasta si no nos queda la oportunidad pero allá sobre la 20 en la parte alta de la compresión no estamos haciendo nada BIT 0.2 me gustaría que ve cayer un poco más 0.2 32.2 monero la tenemos en medio de compresión tampoco estamos haciendo nada la estoy esperando a los 125 no se si me va a dar a los 125 para pegarle comp la estamos esperando comp a los 50 podría ser comp 44 me gustaría que venía a buscar comp 44 la parte de abajo a esta muchachos a los 26 27 si le pegamos a los 27 tú estás tranquilo manitos abajo aún ok y block ahí a partir de los 003 65 metaverso cuidado que puede venir a buscar esto que se ve esto es bajito hasta el tope yo creo que en block paso muchachos yo creo que en block paso si te gusta esto se ve interesante se ve interesante donde está por un posible rebote venga busca nuevamente los 62 250 sería muy bien para sacar ganancia vamos a ver vamos a ver todo va a depender de BTC ok si BTC sigue cayendo también las otras lo van a acompañar si bolsa hoy rebota posiblemente BTC venga a buscar la 50 cruza bajista que va a ocurrir ok no muy bueno que puede hacer o tirar el precio de BTC más abajo pero aún seguimos en zona para seguir acumulando si estamos acumulando para ser trade está difícil en este momento pero para acumular si la tenemos en muy buena zona ok muchachos le dejamos hasta acá que Diosito nos bendiga cada uno de nosotros si el mercado nos da oportunidad pues seguimos acumulando sin volvernos locos siempre cuestión de riesgo sin sobreoperar si el mercado se da la vuelta y estamos perdecitos y recuperamos todo lo que perdimos el día de ayer pues ya tú sabes qué hacer sacar ganancias sacar profit porque estamos esperando el viernes a ver qué nos dice Powell ok datos macroeconómicos también están saliendo esta semana nos vemos en la próxima que Diosito me los bendiga un fuerte abrazo bendiciones para cada uno bye bye hasta la próxima